Lo más importante y lo que más satisfecho me deja es que el que hayan aparecido los goles hoy en un momento trascendental del torneo me marca la continua evolución del equipo, que no nos hemos desesperado, que no nos hemos llenado de ansiedad, que el equipo va entendiendo los pasos en este progreso como equipo y también en la mejoría individual. Tuvimos una semana larga que nos permitió no solamente descomprimir desde lo emocional y desde lo físico al plantel después de una seguida de partidos muy exigentes, sino que además eso nos dio el suficiente tiempo, espacio para preparar bien este partido. Creo que el equipo está muy enfocado, muy enfocado. La parte táctica ya cada día la vamos desarrollando con más naturalidad, con más fluidez y eso hace que el equipo cada día se sienta más fuerte. Bueno, el partido con Nacional es un partido siempre exigente, como fue cuando fuimos a Bogotá con Santa Fe, como fue cuando fuimos a Cali contra América, de esos rivales que te genera una adrenalina distinta porque sabes que vas a enfrentar a un club con mucha historia. Independientemente del momento futbolístico hoy del rival, nosotros tenemos que prepararnos siempre entendiendo que vamos a tener una gran exigencia y afrontarlo con esa jerarquía que hemos venido mostrando, tanto en condición de local como en condición de visitante.